¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo estoy muy contenta de estar con ustedes en otro video nuevo. En esta ocasión les traigo este tutorial de maquillaje que es un maquillaje súper glow. Para hacer este maquillaje me inspiré en Mane de Acapulco Short. Y bueno, pues si les interesa saber cómo lo hice, las invito a que se queden a ver el video. Lo primero que voy a hacer es aplicar esta crema hidratante de la marca Vichy que se siente riquísima en la piel. Para darle ese efecto glow a mi piel voy a estar utilizando este iluminador líquido de la marca LA Colors. La verdad es que tiene muy poco que lo descubrí y estoy enamoradísima de él. Voy a poner un poquito por todo mi rostro y posteriormente a eso lo voy a difuminar con mi Beauty Blender. Como base de maquillaje voy a estar utilizando la infalible Pro Glow de la marca L'Oreal. Esta base de maquillaje me encanta porque tiene súper buena cobertura, pero también el acabado como lo dice en el nombre es glow y hace que tu piel se te vea súper bonita. La voy a difuminar con mi Beauty Blender húmeda. De igual manera voy a volver a tomar el iluminador de la marca LA Colors y voy a depositar un poquito en los pómulos. Para hacer mis correcciones voy a estar utilizando este corrector de la marca LA Girl que es el tono Yellow. Voy a poner corrector en la zona de las ojeras, en el centro de la nariz y de la frente y también un poquito en los costados de los labios. Y luego de eso también lo voy a difuminar con la Beauty Blender. Este corrector Yellow de la marca LA Girl me encanta porque te aporta una luminosidad súper padre en la piel. Y aparte pues como ustedes saben esta chica Mane siempre tiene mucha luz en su rostro. Ahora voy a contornear mi rostro con este corrector de la marca NYX en el tono café. Voy a poner un poquito en los costados de mis mejillas, en los costados de mi nariz y también en el mentón para disimular la papada. Por lo que puedo notar en televisión a esta chica Mane se nota que la contornean muchísimo con productos en crema. Así es que por lo mismo decidí hacer todo este trabajo con productos en crema, con correctores y así. Luego de eso voy a aplicar tantito polvo traslúcido en la zona de las ojeras o más bien bastante polvo traslúcido ya que quiero hacer una especie de baking pero no tan exagerado. También voy a poner un poquito en la frente y en el centro de la nariz. Luego de eso voy a tomar un bronzer en polvo y voy a comenzar a acentuar las correcciones con corrector café que hice anteriormente. Esto le va a dar todavía más profundidad a mi rostro y se va a ver con más dimensión. Estoy utilizando el bronzer Golden Light de la marca Bobbi Brown. Voy a poner también un poquito en los costados de mi nariz para que se vea más fina y tantito en los parpados de los ojos. Aquí voy a estar haciendo mis cejas. Voy a estar utilizando este lápiz que me encanta. En la cajita de informaciones voy a estar dejando listados los productos que utilicé. Y bueno pues primero voy a comenzar dibujándola. Posteriormente la voy a rellenar. Y por último la voy a difuminar con un cepillito spoolie. Voy a tomar esta sombra en crema de la marca Cover Girl. Esta sombra tiene un tono dorado. Me parece que fue la que sacó en colaboración con la cantante Katy Perry. Y la voy a aplicar por todo mi párpado. Luego de eso voy a tomar una sombrita color café camello. Y la voy a aplicar como color de transición. Esto lo hago únicamente para darle un poquito de dimensión y de profundidad a mi ojo. Voy a tomar esa misma sombra café y la voy a depositar en la línea inferior de las pestañas. Para darle un punch extra de glow en los pómulos voy a volver a aplicar un poquito de este iluminador de la marca LA Colors. Todavía va a resaltar mucho más el pómulo y hará que se vea más jugosa la piel. Voy a tomar un delineador café y voy a hacer un delineado muy fino cerca de las pestañas. Esto lo hago únicamente para que se vea que tengo más pestañas. Voy a poner ese mismo delineador café en la línea inferior de las pestañas y posteriormente a eso lo voy a difuminar con una brocha. Aquí estoy aplicando unas cuantas capas de máscara de pestañas tanto en pestañas superiores como inferiores. Y aquí voy a aplicar un poquito de rubor. Estoy utilizando el rubor California de la marca Benefit. Como iluminador voy a tomar este iluminador de la marca Ofra Cosmetics que es el tono Rodeo Drive que me encanta y lo voy a poner en los pómulos. Aquí únicamente voy a aplicar este gloss de la marca Benefit que es de los Punch Pop y me parece que este es el tono rojo. Y bueno mis chicas pues hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Si fue así por favor no olviden dejarme su like. Y en la cajita de información les voy a estar dejando todas las redes sociales de la marca LA Colors para que vayan y chequen todos sus productos. Nos vemos en el siguiente video. Las quiero muchísimo. Bye. Chau.